hola cómo están chicas bienvenidas bueno antes que nada antes de empezar la decoración que tengo por aquí de la sala es una decoración sencilla voy a estar preparando este rico desayuno que es para mi hija que ella se va a ir a la terapia y ahorita son las 7 de la mañana y bueno voy a estar preparando lo de su desayuno y ya después ya me pongo a hacer nada más la decoración de la sala una decoración sencilla a tocante a la a lo de las a lo de san valentín disculpen chicas pero estoy como muy 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 emocionado hoy en este día bueno chicas pues espero que se queden a ver este vídeo y espero que les guste más que nada que les guste porque yo les confieso que no soy una decoradora profesional yo solamente decoro aquí en mi casa en mi casa hago las decoraciones miren aquí ya tengo los sillones sin nada ya quité cobijas quité todo lo que tenía ahí porque yo a veces está por mi sillón para que no se me ensucie y bueno así voy a empezar a poner una decoración bien sencilla voy a estar utilizando unos cojines color cuadrados negro con gris voy a estar ocupando negro con gris más que nada y mientras compramos lo demás bueno ahí me despido aquí chicas me despido de ustedes hasta el próximo videito espero que compartan y den like al vídeo y si no te has suscrito pues suscríbete para que te unas a esta familia de un de mi estilo de vida en casa te doy la bienvenida si eres nueva que estás por aquí bienvenida y ojalá que te gusten estos vídeos ojalá y bueno ahí nos vemos les amas les mando muchos besos y abrazos y un mes lleno de bendiciones que es el mes de febrero que se la pasen súper bien con su familia con sus seres queridos bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta esta base voy a estar ocupando esta esta base que ya le puse las flores miren y me encantó como se ve también voy a estar utilizando este portabelas miren y la vela voy a estar ocupando esta casita este libro de joana no lo puse en la cocina pero voy a poner aquí y le voy a estar colocando en la casita y como mi mesa chicas con mi mesa muy grande voy a estar colocando estos candelabros eso tiene una vela que ya está usada lo que ya está colocando en la cocina en la cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!